Aquellos ojitos verdes, aunque siempre andan paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Y sé que cuando suspiran, aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida, porque todavía me quieren ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 amor, ¿dónde estarán? Esos ojitos que más te olvidar Vuela, vuela con cariño, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con los ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pido en los laurels Parece que estoy mirando, aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay Llorarás por mi amor Con un santo vuelvo a ti Inflorando tu perdón Pero ya tu corazón Es de otro, es de otro amor El castigo que me da más Lo merezco y mucho más Pero entiende mi dolor Mi amor, mi amor Ya no le hagas mi amor Y aunque siempre me reí Al pensar me enamoraba Mío negro, mi existido Al ver, al ver Mi horrible soledad Soy un santo vuelvo a ti Inflorando tu perdón Pero ya tu corazón Es de otro, es de otro amor Es de otro amor Amor Amor